Muy buenas a todos, aquí Litrefor, poneros cómodos que vamos a disfrutar de una nueva misión secundaria. En el vídeo de hoy vamos a hacer la misión 25, el hermano del emperador. Las condiciones de historia son derrota Cooler, la condición secundaria es acaba en menos de 5 minutos y derrota Metaer Cooler. Después tenemos, podemos bloquear pelucas Son Goku, casula de combinación P y explosión de energía. Y dice trama, Son Goku ha trascendido a Super Saiyan. En el combate final contra Frizzly se le aparece un nuevo luchador. Vale, parece que estamos en el combate final y aparece Cooler y tenemos que derrotar a Cooler y a Metal Cooler. Bueno, Metal Cooler sería el enemigo final que viene si cumplimos la misión, la condición oculta de acabar en menos de 5 minutos. Así que vamos allá. Vamos allá a ver qué tal, cómo se nos da esta misión secundaria. Vamos a por, hay que derrotar a Cooler, pero antes está aquí Freezer. Vamos a por Freezer, vamos a dejar a Cooler. Vamos a derrotar a Freezer primero. Aunque está Goku ahí a muerte con él. No, no, no muere, no me sigue sin movida. Nosotros ya vamos a por Cooler ya. Ea, se acabó. Ahora se tiene que transformar, ¿no? Ya está pidiendo piedra a Freezer. Como le pide piedra, ¿eh? Ya está. No, no, no me sigue sin movida. No, no me sigue sin movida. ¡Ah! ahora culo se transformaron no muere porque la que seguía quedando por tanto o malo ahora mario ya está aquí crisis déjame que ahora si no se puede quitarse vida no sí 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 no 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 nada es eso no sí no no Metal Cooler Hemos terminado menos de 5 minutos Por eso viene el Metal Cooler Me ha reventado contra el suelo, ¿no? Oh, me ha cogido a mí Contra la lava Queda uno Y ahora para arrematarte Oh, no le he dado Otra vez Tampoco le doy Pagabón Pero no le doy a nadie con el Super Kamehameha, ¿eh? Mira que no es muy complicado, pero nada, no le doy Rango Z Queestal de Poder Peluca Son Goku Y Calzula de Combinación P Muy bien Otra misión secundaria completada Así ahí tenéis la guía para que la pedáis Para que podáis ver Para que sepáis cómo hacer las condiciones ocultas Y para que veáis que se desbloquean cada una Así que nada, espero que os haya gustado Podéis dejar un comentario, un like Voy a coger este objetito Vamos, cógelo Ahí está el regularizante P Y nada más por mi parte Espero que tengáis un buen día Y nos vemos en el próximo vídeo Joder, que tengo ipo Vídeo, coño Pero no lo hagué Todo el vídeo ¡Gracias!